visita produ es presentado por un bandido honrado de caracol televisión la primera narco comedia que te matará de la risa media morfosis el encuentro más importante de creadores de nuevas narrativas en latinoamérica por primera vez en méxico televisión azteca internacional somos lo que quieres ver made in spanish the quality you love at the price muy buenos días bienvenidos a una emisión más totalmente en vivo de visita produce hoy sergi más y ya lo saben aquí estamos con el face to face con los líderes de la industria hoy tenemos una gran invitada que viene a compartirnos parte de su historia de los proyectos que vienen ahora ya en puerta así que tendremos información muy interesante pónganse cómodos en la oficina en su dispositivo móvil donde quiera que nos estén recibiendo en la computadora en donde sea pónganse cómodos porque de verdad hoy se va a poner muy bueno visita produ antes tengo que agradecer por supuesto a las marcas a los patrocinadores que hacen posible cada semana esta transmisión por supuesto gracias a flotec también a sennheiser y aldea méxico que pues muy de la mano con produ trabajamos semanalmente para llevarte este face to face este visita produ con los líderes de la industria y bueno hoy nos visitan una mujer que lleva ya muchos años en la industria y que hoy viene a aportarnos a darnos a conocer pues qué ha pasado durante todos estos años y además qué viene ahora también que ha habido tantos cambios en la industria en la distribución de contenidos en la producción vamos a conocer de primera mano su opinión hoy en visita produ a nacelle orquídea nuestra invitada de hoy en visita produce a nacelle orquídea ella es licenciada en literatura dramática y teatro en la universidad nacional autónoma de méxico durante más de 20 años ha producido para las siguientes cadenas y plataformas televisa televisión azteca sony disney hbo telemundo imagen televisión fox mtv viacom netflix cine latino entre muchos más durante todos estos años en su carrera televisiva ha participado también como directora de casting productora ejecutiva editora literaria y directora de desarrollo de ficción inició su carrera en el año de 1984 y ha participado en decenas de telenovelas de trascendencia nacional hoy con nosotros en visita produ a nacelle orquídea ya lo vieron hoy en visita produ a nacelle orquídea ana cómo estás buenos días buenos días bienvenidas gracias gracias a ustedes por invitar no al contrario es un placer que estés con nosotros hay mucho que platicar y voy a empezar del pasado y vamos avanzando en todo tu proceso para conocer qué estás haciendo también hoy pero sé que iniciaste tu carrera en la celia como actriz no en qué momento decidiste pasarte del otro lado de las cámaras si inicié como actriz básicamente en el teatro más o menos a finales de los ochentas setenta y finales de los no de los setentas más de los setentas finales de los setentas hice muchos años teatro teatro universitario ahí te doy la fortuna de conocer a muchos actores que hacíamos teatro en ese momento porque la televisión era solamente existía la televisa y entonces pues uno no tenía como tanto acceso a hice televisión también por una época de mi vida cine pero básicamente teatro cabaret en el bar guau muchos años hice cabaret también casi todos los géneros no para mí el teatro y el cabaret fueron de los géneros más amables y lindos que me recibieron muy lindo y con el paso del tiempo empecé a trabajar en televisa en cuestiones de producción básicamente empecé con pedro damián haciéndola vuelvo y yo en el 90 en el exactamente en 1990 primero era yo su asistente de dirección después él me pidió comenzar a hacer casting justamente ayudándole a hacer el casting de este proyecto que era el abuelo y yo y al mismo tiempo yo estaba embarazada entonces pues no era tan fácil poder actuar más bien tenía yo que estar más quietecita entonces pedro me ofreció esto empecé haciendo casting con él y ahí empecé a desarrollar un poco este esta habilidad para pues para buscar actores para llamarlos para para convocarlos a los proyectos quién es el gran maestro bueno yo he tenido varias épocas en mi carrera definitivamente mi época en televisa aprendí muchísimo de pedro damián trabajé muchos años con pedro damián pedro damián me dio muchas oportunidades y a su vez un crecimiento dentro de la producción que que fue donde yo comencé también a engancharme después trabajé con con pepe rendón que en esa época era un productor de televisa muy importante pepe me enseñó otra manera de hacer televisión vamos dentro de televisa dentro de la estructura dentro de las telenovelas pero cada productor tiene su su línea y esa etapa yo la recuerdo con mucho cariño porque no solamente aprendí descubrí un mundo que para mí era absolutamente desconocido que nunca imaginé que iba yo a pisar pero me dio un gran conocimiento porque en ese momento televisa era el gran monstruo que tenía toda toda la producción y todo el nojado sabes así que eso me hizo conocer a mucha gente muchos productores escritores directores muchos actores después me fui a trabajar con epigmenio en el 96 97 y claro para mí fue volver a descubrir un mundo totalmente distinto porque yo venía de este mundo de hacer telenovelas en televisa y teatro cine de otra forma y llegar a trabajar con argos con epigmenio aunque yo tenía varios amigos ahí ya trabajando como antonio serrano que ha sido amigo mío desde hace muchos años de maica bernard mónica scott valter duener era gente que yo conocía pero claro es volver a empezar otra vez a descubrir otro mundo para imponer de alguna manera una manera distinta de hacer televisión de carrusel a señor acero por ejemplo que que ha pasado en todos esos años como ves la industria que cambios ha tenido mira yo creo que la como la teoría de darwin es la evolución de las especies no y así es el ser humano y así es el la vida y así es el mundo y definitivamente no nos podríamos haber quedado haciendo telenovelas como carrusel o como la muerte en cada mujer o como corazón salvaje no podríamos porque porque llega un momento en donde la estructura la historia se desgasta la misma manera de verlas de contar y ver las cosas telenovelas comienzan a ser un poco repetitivas las telenovelas tenían una duración que para nosotros era común hacer 100 capítulos luego te iba muy bien te decían bueno vas a hacer 120 y luego te decían oye está maravillosa la telenovela el público la está disfrutando mucho hicimos una telenovela con con argos con epigmenio para azteca que se llamaba todo por amor que terminó durando 230 capítulos 234 capítulos que fue más de un año de grabaciones más de un año un año tres meses yo ahí era actriz también porque un día le dije epigmenio que a mí me parecía un poco fuerte y duro para ser actriz pero darme cuenta que yo lo que hacía era repartirle los personajes a todo el mundo pero yo no en mi carrera como actriz donde estaba entonces epigmenio me dijo bueno si tú quieres actuar pues búscate un personaje que te vaya y vas a actuar claro en esa época era íbamos a hacer 100 episodios seis meses de grabación cuando aquello se convirtió en un año tres meses pero al mismo tiempo yo seguía trabajando en con epigmenio como como directora de talento pues no era tan fácil no y por supuesto quien iba a pensar que una historia que primero duraba 80 luego duraba 100 luego duraba 120 podría durar 230 horas como haces para que una historia pueda todas las noches contar algo diferente se forzaba muchas veces no también muchas veces tenías que si tenías que muchas veces incluso tenías que alargar porque no estabas lista para tu siguiente producción entonces tenías que decir necesitamos pegarle 10 capítulos más porque no salimos al aire con la que sigue y entonces esos 10 capítulos todo el mundo se vuelve loco porque los escritores tienen que estirar las historias los actores ya están agotados los sets casi casi ya te los están quitando no es tan fácil de repente no es mágico decir vamos a pegarle 10 episodios o 20 más no es como los hago no y como actriz ya piensas que eso acabó ya o te gustaría seguir actuar mira yo yo siempre he pensado que si tú tienes una un oficio y una una profesión que sabes hacer en cualquier momento lo puedes retomar no porque es algo que que tienes que que traes contigo no lo he hecho porque como como actor como actriz uno tiene que darle el 100% su tiempo tienes que prepararte tienes que estar ahí no te puedes estar doblando no puedes estar diciendo este en la mañana tú o pero en la tarde este dirijo clases de cocina no puedes porque claro la preparación y el esfuerzo de un actor requiere de muchísimo muchísimo tiempo y muchísimo estar ahí no no hay manera de que un actor puede estar en la mañana haciendo una cosa y en la tarde otra así es hablando de actrices por cierto esta noche murió edith gonzález esta actriz mexicana que pues tiene muchos éxitos sobre todo en telenovelas y seguro trabajaste con ella en algún momento sí edith es una pena un un abrazo fuerte para para su hija para su mamá para su hermano su esposo su familia una pena porque edith había luchado muchísimo contra esta enfermedad y con una actitud mucho muy positiva incluso en algún momento en azteca la la quisimos llamar para ser un personaje en desaparecida y y yo yo y yo le dijimos que mejor no porque lo más importante era cuidar su salud sin embargo edith insistía en hacerlo porque decía yo puedo yo estoy bien y eso me parece eso habla de una de una actitud de un ser un guerrero en un ante una situación como esta de una enfermedad que desafortunadamente después de tres años no no logró vencer pero te puedo decir que con una actitud de guerrera incansable incansable hasta hace poco la vimos en este es mi estilo haciendo un reality muy exitoso así que nuestro pésame a la familia y lo lamentamos mucho una gran pérdida para la actuación de nuestro país para las telenovelas nos vamos a ir a un corte pero al regresar a la serie me gustaría mencionarte algunas de las decenas de telenovelas que has hecho y que te remite cada título para para entrar un poquito en ese baúl de los recuerdos que nos compartas tus historias nos vamos a un corte y volvemos con más de visita produ no se vayan porque no me avisaron antes quiero verla bien continuamos totalmente vivo en visita produ el abuelo y yo hablábamos de esta de esta telenovela que te remite me remite la infancia de de estos niños maravillosos con los cuales conviví todo este tiempo en ludvica que era una niña ludica paleta gael diego luna alan eugenio polgowski que falleció hace un par de años niños maravillosos que todos hoy están triunfando haciendo cosas posa todos ellos que me acompañaron además en mi embarazo podrían ser como tus hijos son como mis hijos porque trabajamos muchos años juntos y eso fue muy lindo para mí luego sales del del ámbito infantil ya te vas a un género clásico de época como si dios me quita la vida prisionera de amor la paloma ya ya historias mucho más evidentemente para adultos si dios me quita la vida era época era época con daniela romo porque era época entonces hacer época siempre es complicado porque hay que cuidar mucho los detalles no y empiezas y empiezas y entras a otra dinámica trabajas de otra manera pero bueno siempre finalmente telenovelas hasta cuando llegué a argos a mirada de mujer que esa también fue un cambio no en las telenovelas en el país a mirada de mujer en donde a veces una sin saberlo porque claro ojalá que todos supiéramos que así iba a ser y va a ser exitoso y va a ser maravilloso todo bueno simplemente sabíamos que teníamos una muy buena historia sabíamos que teníamos que contar algo diferente en el momento en donde en un momento muy importante en el 97 no porque estaba comenzando a ver un cambio más apertura más apertura y de repente atreverse a poner una protagonista de 48 50 años que no fuera la protagonista joven guapa esbelta este la típica si no era una mujer que además la dejé el marido y todo mal para ella los hijos se le vuelven encima no 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 era angeli caragón era angeli caragón y tenía tres hijos mariana rené prudencio plutarco asa bárbara mori fernando luján que en paz descanse también era el marido fue muy lindo porque fue atrevernos de repente a lo que nadie quiere con que reclamaba que estuviera gorda no entonces la vida te reclama de repente te reclama como mujer y como mamá que estés gorda que tengas arrugas que que no estés en forma cuando te has dedicado a creer a tus hijos de sacarlos adelante y todo eso en ese momento fue para mucha gente y hasta el día de hoy creo que la gente sigue hablando de eso diciendo a mí me cambió la manera de ver televisión a mí yo me identifique con ese personaje con este con el otro antier estaba yo cenando con bárbara mori y hablábamos de eso de cómo nos cambió también una manera de ver a tus mismos padres y luego te fuiste a telemundo y yo sé que una historia que te que te marcó fue gitanas sí bueno argos produjo para telemundo no me fui a telemundo sino que en ese momento argos después de hacer un 7 8 telenovelas en azteca para televisión azteca fuimos a a telemundo y hicimos dos telenovelas que para mí fueron maravillosas en la era un mundo lleno de color era un mundo que uno conoce las historias a través de el amor pero del amor que todos nosotros estamos acostumbrados a conocer el muchacho la muchacha de repente me involucrarnos en este en este mundo de los gitanos sabes y los escuchas y los has visto por ahí desde que eres niño hasta te dicen que tengas cuidado porque te van a aventar la maldición gitana y que tengas cuidado porque los gitanos son peligrosos pero un tabú un poco de qué estamos hablando ellos en esta comunidad está tan solamente tan cerrada el mundo de los gitanos que son gitanos te lo dicen pareces gitano porque vas de caravana en caravana moviéndote son desterrados son repudiados para mí fue muy linda esa telenovela porque de alguna manera fue muy interesante descubrir un mundo que para mí era absolutamente desconocido no sabía de qué estaban de qué estábamos hablando vinieron muchas más no las aparicio el sexo débil bienvenida realidad infames fortuna de todas estas pues se fueron cumpliendo ciertos procesos no de producción es decir fueron muriendo poco a poco las telenovelas es así sí yo creo que es como todo que te va empujando a querer contar yo no voy a decir cosas diferentes distintas eso es algo que inherente a ti quieres o no quieres nuestra naturaleza con el pigmenio era siempre tratar de buscar algo que nos primero que nos gustara que nos llamara la atención que nos pareciera algo que nos diera esta pasión es como un actor cuando busca un personaje hay actores que hacen lo que sea yo loco todo y hay actores que de repente eligen lo que van a ser eligen un personaje que les implica un reto eligen un proyecto que les implica cosas nuevas creo que para nosotros el hecho de empezar otra vez a trabajar con comenzar con con cadena 3 en ese momento grupo imagen eran bueno vamos a volver a ver qué podemos hacer y ahí es donde surgieron historias tan maravillosas como las aparicio en donde eran historias originales había que buscarlas y crearlas y generarlas de la nada no era la adaptación de nada eso es muy interesante porque una cosa es que originales como las siete historias que hicimos para para el grupo imagen fue maravilloso que las aparicio por eso nos nos fue muy bien porque era estar otra vez teniendo que buscar cosas nuevas diferentes modos incluso hasta de hacerla y actuar acto los actores que le dieran trabajar con fórmulas comprobadas ya si es más fácil evidentemente se garantizan más un éxito no no siempre va a garantizar el éxito si es más fácil porque finalmente no te tienes que estar rompiendo la cabeza por y va qué va a pasar en el capítulo 28 cómo vamos a hacer para el capítulo 35 estos personajes sigan queriéndose y cómo vamos a hacer para tener 65 se separan y en el 73 vuelvan a estar juntos y en el 90 vuelvan a separarse y en el 100 vuelvan a estar juntos entonces no es más fácil porque ya sabes que tienes a dónde vas hacia dónde vas no y porque ya está todo pero cuando tú tienes que generar una una historia en donde todos los elementos pueden ser o no y cualquier cosita te lo puede tirar no se ha pasado muchas veces nos pasó muchas veces que según nosotros estamos inventando o haciendo la historia de un personaje y llega un momento en donde estructuralmente dramáticamente estaba muy débil porque porque estás inventándolo tú empiezas con 20 episodios y todo lo demás se va inventando día a día entonces de repente no sabes ni para dónde van los personajes y hay como una intuición de irlos llevando por donde donde crees claro con un equipo de escritores profesionales evidentemente pero que constantemente uno tiene que estar haciendo una recopilación y una crítica fuerte al trabajo para poderlo sacar adelante bueno nos vamos a ir a un corte Ana Celia has trabajado lo veíamos en tu bio con las televisoras más importantes del mundo en habla hispana hay alguna con la que no quisieras volver a trabajar me lo cuentas volviendo del corte no se vayan vamos a un corte volvemos con más de visita que reconoce la alta calidad la transformación y la evolución de nuestra industria es un honor estar recibiendo este proyecto por parte de Pro y sobre todo volvemos a visita Pro totalmente en vivo y ya lo vieron estamos muy cerca ya en el mes de noviembre con este gran evento que son los product awards en mid cancún así que inscríbanse postulen a sus producciones porque estamos buscando lo mejor de la industria y es muy importante tu opinión así que ahí te esperamos de acuerdo y bueno hablábamos de eso Ana Celia hay alguna televisora con la que haya sido más difícil trabajar o incluso no te gustaría tal vez repetir no 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 fíjate que cada cada una de las televisoras son networks o clientes que con los que trabajado cada uno es diferente yo no no diría con y con con este no vuelvo a trabajar nunca más en mi vida no cada uno ha tenido su proceso de aprendizaje momentos difíciles que hay que saber sobrepasar pero definitivamente yo no te podría decir con estos no volveré a trabajar nunca porque nunca le he pasado mal en 2016 ya ya viniendo un poco más a la actualidad y hasta el 2018 fuiste parte de TV Azteca no del área de ficción de TV Azteca ahora ese departamento ni existe en la empresa no está en crisis la producción de ficción en México TV Azteca ya ni hace novelas prácticamente mira intentamos hacer durante dos años ficción otra vez volver a ser ficción para TV Azteca hace un año exactamente dos mil dieciocho Benjamín Salinas el cual me invitó a trabajar junto con Joshua Minza a TV Azteca nos informaron que ya no iban a seguir haciendo ficción más ficción en ese momento para mí fue algo como, ¿cómo? ¿Cómo si todo el mundo quiere hacer ficción? La gente está apostando a la ficción, al contenido, ¿no? Claro, en ese momento yo no me di cuenta hasta unos meses después que lo que me decía Benjamín tenía mucho sentido. Yo veo la televisión que quiero a la hora que quiero, donde quiero, como quiero, el canal que quiero y no tengo que estar esperando a las nueve de la noche todos los días obligada a estar viendo una ficción que yo puedo ver si quiero en una noche de desmero o de insomnio, sola, en familia, eso por supuesto que hizo que comenzáramos a ver esto de manera distinta. Creo que Benjamín en ese sentido cuando nos dijo a Joshua y a mí que iba a cerrar esta parte de ficción para hacer de la televisión una televisora en vivo solamente, me cayó como sorpresa, pero lo entiendo. Quieres ver ficción la puedes ver en muchos otros sitios, de muchas otras maneras y tienes muchas opciones para hacerlo. La televisión abierta de alguna manera te puede ofrecer ver televisión en vivo porque no es, ahí sí, ver un partido de fútbol, ver el noticiero, ver el reality, lo tienes que ver, te gusta verlo en el momento, en vivo. Después cuando las telenovelas las podías grabar y verlas después, evidentemente eso empezó a hacer una crisis y afectar. Cuando a través de cable tú podías adelantar, quitar, grabar, retroceder, verla tres horas después o tres, empezamos a descubrir, esta es una manera que yo quiero ver la televisión, cuando yo quiera. Y esto ha hecho que evidentemente la televisión abierta no va a desaparecer, por supuesto que no. Simplemente está en una reestructuración que era necesaria. ¿Qué piensas de las extintas exclusividades o prácticamente extintas exclusividades que se dan ahora los actores en la televisión nacional? Pues mira, yo creo que qué bueno para ellos porque esto ha hecho que también crezcan de otra forma. La exclusividad, yo nunca, nunca, nunca estuve de acuerdo con eso porque te hace de alguna manera estar en, limitarte, entrar en una zona de confort en donde tienes o no tienes trabajo, no importa. Yo recibo mi salario y eso me permite respirar. Conozco a un gran número de actores que efectivamente al no tenerlo, esto era lo que te mueve. A decir, bueno, ¿qué sigue? Busco, voy, hago un casting, me mejoro, tomo un curso. Cuando no estoy actuando me voy a tomar un curso a España o en México o buscando. Lo otro es un crecimiento que te hace ser el cachorro que sale de casa a buscar, a ser independiente. ¿Qué serie estás viendo? ¿Qué estás viendo ahora? Mira, sí, yo como que veo varias al mismo tiempo porque es una cuestión de concentración. Estoy viendo This is Us. A mí me encantan los dramas familiares, me gustan muchísimo los núcleos familiares en donde hay toda una estructura que se rompe, que se junta, que hay alianzas. Estoy viendo eso y próximamente en cuanto termine pues a comenzar a buscar, a ver qué otra cosa hay. Siempre estoy buscando. Buscando series. Siempre. ¿Serias, novelas aún también? No, fíjate que no, fíjate que no. Te voy a confesar que, pues, a ver, lo que está sucediendo también ahorita y quisiera hablar de eso un poquito es, estamos trabajando y casi todo el mundo es, bueno, pero, pero es que vienen de las telenovelas. Sí, todos venimos de las telenovelas. Esta industria durante muchos años a todos nos dio de comer las telenovelas. Nos guste o no, no se hacían series en México, se hacían películas, telenovelas. Muy poquita comedia de, de, de una barra de comedia que tenía Televisa, pero nada más. Sí. Entonces, pues sí, venimos de las telenovelas. Sí, es el origen. Es el origen. Ahí aprendimos y qué bueno que aprendimos porque aprendimos a hacer televisión así. Hoy estamos tratando de hacer otro tipo de televisión, otro tipo de contenido, esto que llamamos las series Premium, que son de 10 episodios y ya cuando a mí me dicen va a tener 20 episodios y digo, ay no, ¿por qué? Y hablando de hoy, estás enfocada hacia Yellow, ¿no? Sí. Esta casa productora, la cual es la unión de esfuerzos de otras casas productoras también. Cuéntame un poco cuál es el proyecto. Bueno, el señor Jim McNamara, a quien yo conocí hace muchos años en Telemundo cuando era el presidente de Telemundo, me llamó a trabajar. Él tiene una empresa muy grande de medios en Estados Unidos que se llama Hemisher y es parte de este grupo. Él me llamó hace casi un año cuando salí de Azteca y comenzamos a hablar de hacer una productora, una productora en México por la fuerte demanda que hay de producción mexicana para las distintas plataformas. Con Jim McNamara lo hablamos, llevamos desde septiembre trabajando en esto. Hicimos esta productora que ya está comenzando después de buscar contenidos, porque lo primero es saber qué tipo de contenidos quieres tener. Se hizo este joint venture en Temar Vista, Snap, Hemisher, para ser la productora y situarla en México, que podría producir desde México, pero también si hay la necesidad de salir a Colombia o a Santo Domingo o a República Dominicana o a donde sea, digo no a donde sea, porque no es así, pero básicamente es una productora que está situada en México, basada aquí, con expectativas de producir contenido mexicano para plataformas, para canales, para networks, para cable, para quien quiera. Y por cierto, haciendo algo para Bayacom, ¿no? Ahora, cuéntanos, volviendo del corte, ¿va? Nos vamos en un corte y regresando a Naceria nos podría platicar qué hay ahí en puerta, qué actores se asoman, qué productores están trabajando cerca también de la empresa o lo que puedas contarnos. Somos una de las empresas más reconocidas en el mundo. Cuatro salas trabajando 50 semanas al año. Doblaje al español neutro, inglés, francés y portugués. Contamos con la más amplia selección de voces y una plantilla de directores con más de dos décadas de experiencia. Regrabaciones en estéreo y 5.1. Televisión, theatricals, comerciales y home videos. The price you need with the quality you love, loving your world, made in Spanish. Ana Celia, pues mira, justo la gente ya está diciendo, dicen, Ana Celia, en esta nueva etapa con Emis for Media Group, comandando Yellow junto a Ariel Tobi, ¿cuáles son los proyectos en los que trabajas y qué es lo que representa mayores retos para ti en la producción de contenidos? Nos pregunta Maribel. Mira, llevamos ya varios meses trabajando en esto. A mí se me ha acercado gente con contenidos. Emis for, por su lado, tenían contenidos. Hemos estado revisando todo lo que tenemos. Hemos ido a varias mercados, NAPE, MIPCOM, en donde también hay gente que se nos acerca con contenido muy interesante en el cual es un momento en donde hay que saber elegir muy bien los proyectos porque uno es el responsable de elegirlo para poderlo presentar ante una cadena o ante una plataforma. Entonces, en este momento, los tres o cuatro proyectos que tenemos, que hemos presentado, los estamos trabajando. Todo el mundo quiere hacer su mejor esfuerzo, nosotros también. No podemos conformarnos con tener una buena historia y ya. No es suficiente. Esa buena historia hay que llevarla más, hay que cuidarla, hay que limpiarla, hay que amarrarla bien, hay que poner la prueba de balas, los personajes, la estructura, la historia, el arco dramático, el desarrollo. Y en eso estamos trabajando, en tener estos proyectos que tenemos escogidos para poderlos amarrar y limpiar y pulir y poderlos presentar ya de una manera más firme. ¿Me puedes adelantar algo? Bueno, pues mira, tenemos en desarrollo un par de proyectos que son todos series. Lo que te puedo decir es que todos series. Con Jim hemos hablado de la posibilidad de hacer también TV Movies, que es otro género, es otro mundo. Pero como en estos momentos casi todos los creadores, los escritores están intentando hacer series más allá de las películas, pues estamos dejando a un lado un poquito los TV Movies. Llegará un momento en donde quizás los retomemos. Y nos estamos concentrando en estas series. Tenemos cuatro desarrollos que estamos tratando de hacer, por ejemplo, algo en comedia. Porque la comedia es un género que en estos momentos está, así como el narco, hubo muchos años que el narco dio y dio y dio y ya y estuvo de moda. En estos momentos creo que la gente y la audiencia y las mismas plataformas están buscando algo más ligero, que se va hacia la comedia. Y creo que eso es muy importante. Porque entonces también tú tienes que volver a investigar por ahí y a descubrir. Y es un nuevo reto y es un nuevo género en el cual hay que empezar a trabajar. También nos preguntan, qué interesante, dice, ¿qué ventajas aporta el tener la visión de haber sido actriz al trabajar como productora? Ah, bueno, yo creo que muchas. Yo creo. Porque yo, como actriz, me pongo en el papel, como productor, me pongo en el papel de los actores. Sé porque están cansados, sé porque ya se aburrieron, sé porque ya quieren terminar, sé porque no quieren grabar los sábados, sé porque no quieren hacer ciertas cosas. Pero también como productora les digo, a ver, tú eres el personaje principal, necesitamos que nos des un poco más. Tú sabes muy bien. Hay una compaginación. Entiendo a los actores cuando vienen débiles, trabajan con sus emociones. Muchas veces vienen cansados, vienen de un problema. Y no es como el que está detrás de las cámaras que puede irse a llorar a un baño y nadie lo nota. Un actor que viene mal dormido o ha tenido un problema en casa, se le nota. Claro. Y hay que entenderlo. Y hay que entender que de repente, si trabaja con sus emociones, no trabaja nada más con las manos, necesita tener los elementos y el ambiente para que pueda hacer un mejor trabajo. ¿Qué le ha faltado a tu carrera? Yo lo sé. ¿No creo que esté... ¿Crees que te haya faltado algo? ¿Quieres, no sé, tal vez trabajar con alguien en específico? ¿Hacer algún género? Pues mira, yo creo que también uno va escogiendo su carrera. Yo hice cine muchos años, hice teatro, hice televisión. La televisión a mí me ha arropado de una manera muy linda. He tenido la dicha de trabajar con muchos directores, grandes directores, grandes actores. ¿Qué le ha faltado? No sé. ¿Qué le falta? Yo creo que me falta seguir creciendo. Creo que me falta seguir aprendiendo. Creo que me falta todavía consolidar mucho más una carrera como productora en esto que viene ahora, que son las series premium. Así que eso es lo que me falta, seguir creciendo y seguir aprendiendo. Nos pregunta Manuela Walfensao Santander. ¿Cuál es tu consejo para un joven productor? Pues eso, que aprenda. Que no quiera aventarse a hacer las cosas y decir yo ya sé. Uno nunca sabe. Uno tiene que estar aprendiendo todo el tiempo. Que primero vea, escuche, observe, observe y aprenda lo que tiene que aprender. Y que sea humilde y que sepa que si hay algo que no sabe hacer, mejor decir yo esto no lo sé hacer y cómo lo puedo aprender. Para que sea algo que finalmente alcanza para todos. Y hacerlo bien y hacerlo con la pasión y con la entrega y con la precisión que requiere de esto que sí creo que necesite de tener muchísima dedicación. Se me quedan muchas preguntas en el tintero. Ha sido muy interesante la entrevista. ¿Puedes volver después? Claro que sí. ¿Y seguimos platicando? Por supuesto que sí. Hoy nos hemos alargado incluso un poco más de tiempo porque ha habido muchos temas interesantes. Pero muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias, gracias. Ha sido un placer, Ana Celia. Gracias a todos, a Richard y Sarra por esta invitación. Sergi, a todo el equipo. Muchísimas gracias. Es un placer. Gracias. Aquí es tu casa. Muchas gracias. Y a ustedes también. Tenemos una cita la próxima semana. Gracias por supuesto a Flotec Sennheiser y al Día México que hacen un esfuerzo muy de la mano con PRODU para llevar esta visita a PRODU cada semana. Yo soy Sergi Mas y ya lo saben, tenemos una cita próximo jueves 11 de la mañana desde Ciudad de México para todo el continente a través de nuestro Facebook Live aquí en Visita PRODU. Pasen una muy buena semana y hasta pronto. Visita PRODU fue presentado por Un Bandido Honrado de Caracol Televisión. La primera narco comedia que te matará de la risa. MediaMorphosis, el encuentro más importante de creadores de nuevas narrativas en Latinoamérica. Por primera vez en México. Televisión Azteca Internacional. Somos lo que quieres ver. Made in Spanish. The quality you love at the price you need.